Fuimos a ver estos coches hace más de un mes a la localidad de San Luis. Realmente están impecables, son vehículos que están operativos, digamos, están trabajando en una empresa de la localidad de San Luis y ellos van renovando las unidades, bueno, van vendiendo unidades las más viejitas, digamos, y ponen unidades nuevas. Estas unidades, hablando de unidades viejas, son 2013, 2014 los modelos. Están realmente en muy buen estado de conservación, muy bien cuidados. Entonces, realmente creo que sería una muy buena compra para el municipio porque el estado general de los coches es impecable. ¿Sería un salto de calidad en la característica de las unidades con relación a las que se están usando ahora? Sí, sí, totalmente. Lo que se está usando hoy fue, en su momento se compró para salir del paso porque no había, digamos, unidades de transporte público. Entonces, en el momento con el dinero que se disponía y lo que se logró conseguir es lo que tenemos hoy en uso. Estos vehículos realmente están muy, muy lindos, muy bien cuidados, muy bien mantenidos. Están operativos porque, de hecho, fuimos a ver, había más de 20 unidades, revisamos absolutamente todas, algunas con caja automática, otras con caja manual. Decidimos tratar de ver sobre lo que es caja manual para evitar futuras roturas o problemas que por ahí son más complejos en la reparación, que ya ha pasado con las dos primeras unidades que había acá en la municipalidad. Además, también son unidades acordes para el uso en la ciudad de Belville, donde hay muchas calles de tierra todavía. Sí, sí, sí. Y la verdad que son unidades, digamos, no son los minibuses, son coches con 42 asientos. Están realmente en condiciones muy buenas. No tienen ni siquiera gastado los capizados. O sea, a ese punto están muy, muy bien, muy prolijos. Julio, el kilometraje que tienen y la vida útil que les puede quedar, ¿qué evaluación haces? Mira, esos coches con un mantenimiento preventivo como corresponde, tenés vehículos para 10 años mínimo, en lo que es el uso local, digamos, de colectivos. Sería muy buena compra. Mi responsabilidad pasó en ir, me llamaron para ir a verlos, a revisarlos, bueno, realmente se hizo una revisión bastante completa, y con un buen mantenimiento tranquilamente, 10 años de uso tenés. Gracias. Gracias.